...de 10 minutos, Carolina Suárez. Exactamente, bueno, te decía al principio cuando abrimos los temas a tratar hoy, viajes de egresados, ya estamos en un momento en que los papás empiezan con las reuniones y empiezan las peleas con los chicos, porque por supuesto van por dos vías, los chicos por ahí se ven atraídos básicamente por lo que es, la oferta que hay en las fiestas de secundarios, tal vez de las experiencias que tuvieron otros chicos, de los años inferiores. Mi hija viaja este año y estamos ahí a la... Ya empezaron las discusiones en casa, eso es lo más divertido, ¿no? Te cuento, claro. La discusión es la discusión de la discusión previa. Exacto. La previa. Exacto. La previa. A vos igual tenés una experiencia. Porque tengo un hijo mayor. Claro, preso. Pero digo, en el sentido de que ahora viene el viaje de egresados y la fiesta de egresados. Antes de la fiesta de egresados vienen a ser la previa de la fiesta de egresados. Exactamente. Y bueno, nada, la discusión es si se hace con alcohol, sin alcohol. Lógicamente que todos los padres dicen sin alcohol, los pibes hay una rebelión. Hay un montón de temas que surgen a partir de esta discusión que ni te cuento, ¿no? Claro. Que en cada casa es una hoguera. Y además, previo, se dan una serie de fiestas. Los años anteriores, incluso las fiestas en las que participan. Los chicos de cuarto van a toda la fiesta de quinto. O sea, un año antes participan de todas, están presentes en todas. Y ahí la presencia del alcohol y a qué hora vuelven. Y las fiestas que son de semana. Entonces empiezan las discusiones. Pero vamos por las cuestiones que hacen en sí al viaje. Como te decía al principio, las mayores dudas que tienen los padres es quién es el responsable finalmente de si pasa algo. Bueno, justamente te decía, el Ministerio de Turismo es el encargado de que haya un registro para saber quiénes son las agencias oficiales y quiénes no. Uno las puede consultar, por supuesto que lo puede hacer ingresando a la página del Ministerio de Turismo. Es fácil. www.turismo.gov.ar Uno ingresa ahí y se va a encontrar con toda la información de cuáles son las agencias autorizadas a funcionar como agencias de turismo. ¿Dónde es la página web? ¿Cómo es? www.turismo.gov.ar Sencillo. ¿Punto gobo con B larga o B corta? Es con B larga. Muchas veces sucede que también si igual la pones con B corta, te redirecciona. Exactamente. Así que no hay inconveniente con ese tipo. Lo que podés consultar ahí también es el tema de los coordinadores. Otra de las grandes discusiones. Hay que tener presente que cada 35 alumnos tiene que haber un coordinador. Que tiene que ser mayor de 21 años, que tiene que tener secundario completo y que no tiene que tener, por supuesto, antecedentes penales. Luego, lo que les exigen en algunos lugares es algún tipo de formación, de primeros auxilios, que tengan tal vez experiencia, que hayan sido previamente asistentes de coordinadores. Y por eso forman parte también. Existe un registro de coordinadores. Que los padres también pueden consultar, si lo desean, para ver cuáles fueron las experiencias previas. Luego de los 35 alumnos, va a existir un asistente. Este asistente tiene que cumplir con las mismas características. Lo único que cambia es que puede ser mayor de 18 años de edad. Eso es lo que cambia. Y respecto del contrato, bueno, básicamente lo que tienen que tener siempre presente es que no debe dejarse a libre interpretación nada de lo que hagan. Las excursiones, tal vez por experiencia han sido lo más difícil de todos, porque seguramente se encuentran con que lo que te prometieron en Buenos Aires no es lo que se termina cumpliendo o te cobran algo extra. Eso es lo que cada uno vivió. Por eso es, lo mejor que pueden hacer es ingresar a la página del Ministerio de Turismo que te mencionaba recién, www.turismo.gov.ar, y bajarse los modelos de contrato. Porque te permiten saber qué tipo de modelos de contrato deben adecuarse cada una de las empresas. Así que eso está bueno, muy poco conocido. Luego, para cerrar, ¿qué pasa con el tema del transporte? Otra de las cuestiones también que preocupan mucho a los padres. Viste que cada año salen casos en los que te mencionan, bueno, la unidad no estaba en condiciones, o cuánto ha pasado del chofer estaba alcoholizado, o con, bueno, en algún lugar, en algún momento, una provincia. Tomaban té de coca. De coca, exactamente. De coca, claro, sí. Que lo habían detectado en un control. Sí. Bueno, justamente lo que pueden hacer los padres es pedir el control de la unidad comunicándose con la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Bueno, ese es un problema, claro. Comunicarte, bueno, en realidad... Probá de comunicarte vos, yo me volví loco de comunicarme con la CNRT. Bueno, uno lo puede hacer a través del teléfono o lo puede hacer a través de las otras vías. Es decir, te van a facilitar en la página un correo electrónico, podés ir personalmente también, a través de otro teléfono que no es un 0800, que si no es un teléfono de línea que figura en la página. Te podés comunicar ahí, hay que insistir, vamos a hacer la prueba, a ver qué pasa ya semanas. Lo cierto es que tenés que pedir que hagan la inspección antes de 72 horas. Es decir, el turno lo tenés que pedir antes de 72 horas, porque de lo contrario no le da tiempo y no van a venir a inspeccionarlo. Si no lo haces, no va a venir el agente de la CNRT, así que tenés que tener la fecha y el horario de partida. Y también podés ver tanto el registro de cada uno de los buses, con las características que tenga, y el registro de los conductores. Lo podés pedir previamente. Es decir, te comunicas con la empresa, en realidad es una obligación de ellos informarte en qué bus van a viajar los chicos y cuáles son los conductores asignados. Y podés chequear las características tanto de los conductores como del ómnibus. Eso lo podés hacer en la página de la CNRT. Bien. 0800-333-0300 es un teléfono que está disponible de las 8 de la mañana a las 20 horas y lo pueden hacer cualquier padre. Lo que es recomendable es que siempre haya uno, dos o tres papás en una comisión para que puedan hacer la tarea un poco más sencilla, ¿no? Porque a veces son todos y finalmente la tarea no la realiza ninguno de los padres. Mi recomendación es que antes de firmar un contrato, yo sé que hay discusiones con los chicos, que es bastante complicado, pero antes de firmar con alguna empresa, hagan ver el contrato. Es decir, pueden pedir una copia del contrato y la hagan ver, por ejemplo, por la Defensoría del Pueblo en la Ciudad de Buenos Aires, lo pueden acercar. Pueden hacerlo a través de la página web, pueden tomarle una foto o pueden acercarse personalmente a la Defensoría del Pueblo y también lo pueden hacer en entidades de consumidores o en cada uno de las OMIC para ver si este contrato está bien. Bueno, y si no también, lógicamente, el abogado de confianza, ¿no? El abogado de confianza, sí. Siempre uno lo recomienda a entidades que puedan hacerlo de formas sin costo, digamos, porque también muchas veces los padres dicen, si tengo que abonar, bueno, nadie se pone de acuerdo a quién tienen que pagar. Por supuesto que un abogado especializado en temas de relaciones de consumo lo puede llevar adelante tranquilamente. Bien, perfecto. Bueno, gracias. Caro, 5 de la tarde, 17 minutos en la República Argentina. ¿Tenés algún mensaje, Maga? Sí, bueno, para Caro. Justamente dice, mi hija está por firmar el contrato para el año que viene. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a un año de su viaje? Bueno, lo que te decía, en el contrato que no se deje en la libre interpretación de nada, está cubierto todo lo que sea, como decía, transporte, gastronomía, hotelería, los seguros también, y básicamente, ¿qué pasa con las excursiones? Y como te dije al final, chequear el contrato que vas a firmar por un profesional o por las entidades que mencionaba recién. Bien, perfecto. ¿Algún otro mensaje? Sí, David de Long Jam se dice, Caro, qué hermosa es Carolina, ¿eh? Ajá, mirá vos, ¿eh? Mirá, uno de belleza. Cuidado cuando vayas a Long Jam, que ya te tiraron ahí el perro, dale. Y Rafael de Villa Crespo dice, ¿qué tenemos que tener en cuenta para saber con qué empresa quedarnos? Bueno, primero lo que van a tener que ver es que cumplan con, que estén en el registro, es decir, que cumplan con los requisitos que le piden. Hay una ley, de hecho, que es la 25.599, que los obliga a las agencias de turismo estudiantil a que cumplan con una serie de requisitos, como te mencionaba. Primero eso, que estén en ese registro. Hay más de 320 agencias en la actualidad, así que son amplias. Luego será la oferta que nos dé y que sea más atractiva. Bien. Pero si cumplen y si están en el registro, no habría ningún problema. Y solamente para cerrar, la cuota cero, lo menciono rápido. La cuota cero es el valor total del viaje, no solamente del traslado, sino también lo que es la hotelería. Bueno, va a constar del 6% de ese valor total. Y eso es una especie de seguro que pase lo que pase, te permite viajar. Si no te informan de esta cuota cero, la agencia, en la primera charla informativa, empezá a dudar, porque hay algo irregular. Esa cuota cero la vas a poder pagar en el Banco Nación, a través de la Red Link, o a través de Pago Fácil, y es un formulario único para todos. Así que, si ves que hay algún tipo de irregularidad o no te lo mencionan, bueno, puedes dudar. O ingresar a www.cuotacero.com.ar. Es sencillo, y ahí te vas a encontrar con más información. Bien, perfecto. Tenemos que hacer una pausa. Volvemos en instantes. 2322-9189, el WhatsApp de Radio Latina. Transmitiendo desde el centro de la Ciudad de Buenos Aires y conectando más de 150...